¿Qué tal amigos? Bienvenidos, un placer saludarlos a esta segunda edición de Salto Visión, una hora de información para compartir, mucha información local, pero de último momento hay que decir que el tercer partido final entre universitario y nacional por el torneo de básquetbol a nivel de primera división fue suspendido, partido que estaba previsto a las 21 horas, una protesta de nacional género, la suspensión de la jornada de hoy, mucho para compartir durante una hora, le presentamos los titulares aquí en Salto Visión. Transparencia y ética. Esta noche la Junta habrá de analizar un informe elaborado por la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, en donde se expide sobre dos instancias que involucran a ediles de la pasada administración. Pequeños comerciantes. Un grupo de comerciantes de pequeñas superficies o llamados barriales se han nucleado para trabajar en varios temas en común. El objetivo es poder sumar fuerzas que permitan una mejor competitividad frente a las grandes superficies que se han instalado en el medio. Don Bosco. Este viernes se realiza la muestra anual de los talleres que lleva adelante la institución. Será un momento propicio para conocer la tarea que a través de diferentes talleres y programas se desarrollan en esta institución. Intolerancia. Es uno de los elementos que entiende está faltando en la sociedad actual y que desencadena graves problemas de violencia. Así analizó el tema el subjefe de policía de Salto, Luis Madera. Deportes. Protesta de nacional. Suspendió el tercer partido por la final del campeonato de básquetbol. Una irregularidad en fichas médicas generó la suspensión. Muy bien, señores. 27 grados ocho décimas la temperatura actual aquí en nuestro departamento. Comenzamos a desarrollar todas las noticias que tenemos para compartir durante una hora aquí en esta segunda edición de Salto Visión. Comenzamos haciéndolo con las distinciones que recibieron los chicos que participaron de Olimpiadas de Matemáticas a nivel nacional. Las escuelas que tienen representantes justamente en esta situación son la escuela número 2, la escuela número 3, 4, 11, 81, 99, 105 y 112 recibieron diplomas en la intendencia. Realmente para nosotros es un honor estar en esta instancia de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de los niños y de las niñas que están presentes. Felicitarlos en primer lugar por su compromiso, por su entusiasmo y porque realmente nos sentimos como salteños muy orgullosos de su trabajo. Creemos que esto es algo que hay que acompañar, que hay que reforzar. Felicitar al equipo docente que en las escuelas acompañan todos estos procesos, estimulando a los niños, a la familia, a la participación. Al equipo de docentes que, coordinados por el maestro Marcos de Arroza, desde hace mucho tiempo vienen realizando con mucho sacrificio y mucha entrega, desarrollando esta beta de estimular el conocimiento matemático. Y bueno, este reconocimiento no es más que justamente poner en el común de la ciudadanía este esfuerzo silencioso pero sostenido que durante muchos años vienen desarrollando este equipo de docentes. Y felicitarlos nuevamente a ustedes, a la familia, porque este esfuerzo tiene que ser siempre acompañado por las instituciones educativas, el esfuerzo de los maestros, del equipo de dirección, la inspección, pero la familia es el sustento fundamental que habilita que los niños tengan esos espacios para poder participar de los talleres, por lo que implica movilizarlos, contenerlos también porque si bien son instancias para muchos recreativas, entusiastas, pero también generan ansiedades y la familia en esto juega un papel fundamental para la contención y el estímulo en seguir este proceso. Alumnos también de colegios privados participaron justamente de esta Olimpíada de Matemáticas, hablamos de Sagrada Familia, Celesianos y también Baf Ferreira, 30.000 niños participaron a nivel nacional justamente de esta Olimpíada de Matemáticas, 26 diplomas se entregaron justamente allí en la Intendencia, hay que destacar también una medalla de oro para un alumno de nuestro departamento, como así también 5 menciones especiales. Año a año el esfuerzo evidencia que el número va creciendo y los participantes se van potenciando y van obteniendo mejores méritos, aunque el objetivo no es ganar, sino participar y demostrar sus saberes. Queremos también agradecer el esfuerzo sostenido del compañero Marcos y de todas las escuelas que están trabajando en forma silenciosa porque no tienen mucha prensa ni mucha propaganda, pero realmente ese esfuerzo sostenido está dando resultados de que tantos niños de escuelas públicas y privadas están participando, obteniendo buenos logros y que hace que la jurisdicción Salto tenga su departamento y su delegación de Olimpíadas Matemáticas que lo represente a nivel nacional y confiamos que a futuro a nivel internacional. Que para nosotros ha sido una experiencia muy linda y hemos aprendido también trabajando con los niños, viendo cómo piensan, cómo resuelven los problemas, lo hemos comentado entre nosotros. A mí lo primero que me sorprendió fue ver el entusiasmo de ellos, a veces es mayor el entusiasmo que tienen los niños que el que tienen los estudiantes cuando ingresan a la universidad y nos preguntamos qué les pasa en el medio, qué fue lo que les pasó durante esos años, que de repente perdieron ese entusiasmo por la resolución de problemas de matemática y creo que eso nos puede llevar a reflexionar y a mejorar la educación también en la universidad. El maestro Jorge Sousa nos ha transmitido también el apoyo y las ganas que tiene de seguir avanzando en esto. Es nuestro hombre en la educación, el hombre que eligió el intendente, el doctor Andrés Lima, que naturalmente con gusto trabajamos y respaldamos. Así que yo creo que lo más importante es que los chiquilines se afiancen en esto, que lo tramitan las familias, que como decía Heber, pasen ese nerviosismo tan lindo de las pruebas. Yo lo he vivido en otras actividades, por ejemplo el ajedrez con mi hija, y realmente se pasan los nerviositos de ellos a la familia, pero nos hace mancomunar en las actividades y salir de los problemas de los grandes, que a veces son problemas que inventamos nosotros. Lo reconozco. Así que lo lindo que es que los gurises estén en actividad. Buenas tardes. Felicitaciones a todos los niños que participaron. Y gracias a todos los maestros, escuelas, padres, que incentivaron a los niños para participar en las Olimpiadas. Un reconocimiento a Marcos y a todo su equipo, que cada martes daban clases en la Escuela 105 para ayudar a los niños. Y gracias. 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 Así estaba la palabra de Luis Emilio Martínez, justamente, medalla de oro, el salteño en las Olimpiadas de Matemáticas. Hay que tener en cuenta que también participaron escuelas del interior del departamento, justamente, en esta Olimpiada. A modo anécdota, por ejemplo, 24 horas antes del viaje, un ómnibus completo, bueno, de salteños que viajaba justamente a la capital del país, perdió toda la documentación, pero el movimiento de los padres generó, bueno, una pronta solución y pudieron viajar. Y, bueno, recibieron nada más y nada menos que estas enormes distinciones, sin ni hablar esa medalla de oro, justamente, del alumno Luis Emilio Martínez. Cambiamos ahora el orden de la información. Decimos que el coordinador de bancada del Frente Amplio, Jorge Pinto, informó que esta noche se habrá de presentar en el plenario de la Junta el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, en donde se expidió sobre dos temas, en este caso. Uno de ellos tiene que ver con una resolución de la Junta, donde se determina que no era conveniente firmar el contrato con la empresa Perwil, en este caso, que iba a encargarse de cobrar tributos municipales atrasados. Esa resolución no se firmó por parte de la mesa y no llegó al Intendente Coutinho, en su momento, firmándose posteriormente dicho contrato. La función de la JUTEP, Junta de Transparencia y Ética Pública, en este caso, dio una opinión sobre la investigación administrativa, todo lo obrado, en cuanto a los asuntos que se van a tratar este jueves en el plenario, en cuanto a la ley 17.060, que es la ley de corrupción, de ética y transparencia. El primer asunto es el 255, en el cual, en la sesión del plenario del 25 de febrero de 2015, esa resolución que salió del plenario no fue firmada, o sea, se omitió la firma, por lo tanto, no se dio trámite, el cual sugería al Intendente de ese entonces, que no firmara con la empresa Pergui, la empresa que cedía las deudas de los morosos. Ese documento no llegó al Intendente, no llegó a la opinión pública, y tampoco al Tribunal de Cuenta, que era el cometido de informar. Y después, posteriormente, se firmó el contrato con la empresa. Posteriormente, se firmó el contrato con la empresa, y como todos sabemos, cuando asumió esta Intendencia, por suerte, para toda la población, el contrato fue rescindido, obviamente que nos costó varios millones. Ese es un trámite necesario y de ley, o sea, lo que se resuelve el plenario, resolución, se firma por la mesa de presidencia, y se le da trámite como corresponde. Al no estar firmado, no se puede realizar el trámite, o sea, por lo tanto, quedó guardado. El informe, por ejemplo, de la Junta de Ética y Transparencia, cuando vuelve, sugiere que se realice, que se ponga en conocimiento el Tribunal de Cuenta y que se ponga en este asunto, por el tema de que se podría haber vulnerado, como se dice, la conjunción privada, público y privada, probidad, buena fe, lealtad y transparencia a la función, simplemente por eso. En otro orden, el Edil Joaquín Sousa, que preside la Comisión de Asuntos Internos de la Junta Departamental, se refirió a otro de los temas, en este caso, que analizó la Junta de Transparencia y Ética Pública, y que tiene que ver con la emisión, en este caso, de constancias por parte de una funcionaria pública y que integraba la mesa que presidía la Junta Departamental en el anterior pedido de gobierno. Bueno, el otro expediente es el número 256, que trata sobre un pedido, o sea, una emisión de constancias de licencia, amparado en la ley también, que son a la vez funcionarios públicos, que trabajan en el público, hay una ley que los ampara, en que en los días de sesión, tanto sesión como comisión, pueden presentar una constancia en su lugar de trabajo, pueden faltar al trabajo para desempeñar las funciones en la Junta Departamental sin recibir un descuento salarial. ¿Qué es lo que les llama la atención a ustedes, o les llamó la atención para hacer esta investigación? No, simplemente en realidad no cerraban la cantidad, el periodo, el tiempo, o la extensión de tiempo que se tomaban esas licencias, que son aproximadamente 10 meses, saltándose solamente los fines de semana y los días feriados, y con la cantidad de días que en realidad se trabajó en la Junta Departamental. En la investigación se hizo todo un análisis de la situación y se llevó a la conclusión en la investigación que de los 10 meses aproximados que se tuvo de licencia, solamente correspondían 35 días, y de los cuales los 35 días no concurrió a los 35 días, hubo día de sesión que la DIL en cuestión no concurrió, por lo tanto no concurrió ni a la Junta, pero tampoco fue a trabajar en su trabajo público, digamos. Y bueno, al no existir antecedentes como en el caso anterior, en la Junta Departamental, se optó por hacer la consulta a la Junta de Transparencia para en este caso a ver qué puede suceder, simplemente consultar. Y bueno, la respuesta que llegó es que hay una irregularidad, o sea, un abuso, digamos, del uso de estas constancias de licencia. ¿Qué puede surgir de esa sesión o qué pueden decidir los DIL de allí? Bueno, nosotros ya, junto al votar, el pase a la sesión, también presentamos un proyecto a votar, en el cual, o sea, simplemente lo que nosotros pretendemos y proponemos, es lo que dice el informe, lo que sugiere el informe de la JUTEP, que por un lado, mandarlo al Tribunal de Cuentas, por el tema de la empresa Perú y del contrato que no se mandó a la Intendencia, y por el otro lado, mandar a primaria por el tema de las constancias estas emitidas. O sea, la Junta Departamental no hace ningún tipo de sumario ni nada, simplemente nosotros hacemos, recopilamos todo el expediente, ambos expedientes, y los enviamos a los lugares que corresponde para que ellos estudien ambos expedientes, y bueno, ahí vean si es pertinente o no realizar una investigación. Muy bien, señores, los invitamos a compartir la primera pausa, tras la misma los esperamos aquí para más información en esta segunda edición de Salto Visión. Hoy te voy a besar en los pies en la cabeza Siglo XXI FM 101.5 En Tata y Multiahorro tiramos el súper por la ventana, por eso en estas fiestas también encontrás los mejores precios en carnicería. Pozo Avícolas del Oeste, el kilo, precio de oferta, 69 pesos. Colita de cuadril, el kilo, precio de oferta, 189 pesos. Peseto especial para mechar, el kilo, precio de oferta, 189 pesos. Solo en Tata y Multiahorro, durante todo diciembre, tenemos una sorpresa cada día. Pásamela, dale. Nena, yo quiero una de esas salos nuevas, frutos tropicales, tropicales también, ananá. Nena, nene, probalas, vas a ver que están muy buenas, las nuevas salos son tan ricas, las probas y no paras. A veces las noticias son duras, incendios, temporales, granizo, árboles que destrozan techos. Esas cosas pasan y alquiles o seas propietario, las tenés que pagar. ¿Y cuánto te puede llevar? ¿Toda la vida? Por eso, Motociclo presenta Ciclo Seguros. Un seguro completo para tu hogar, con la cobertura del Banco de Seguros del Estado, por solo 169 pesos por mes. Y además, en caso de emergencia, tenés asistencia en cerrajería, vidriería, sanitaria y electricidad. Por eso, más de 20.000 uruguayos ya lo eligieron. Asegurate hoy en todos los locales Motociclo o a través del 2907.000. Te lleva dos minutos. Y además, te llevas una cafetera de regalo. Ciclo Seguros, el seguro para el hogar de Motociclo, con la cobertura del Banco de Seguros del Estado. Nunca es tarde para verte bien. En Clínica de Estética Natalia Silva, te esperamos con los tratamientos corporales más avanzados y te garantizamos resultados 100% efectivos. Solo en Clínica de Estética Natalia Silva. Si venís, se nota. Taller La Entrada Gomería y mecánica de motos Ascencio 1815 Anexamos para una mejor y rápida atención Desenchantadora automática Cámaras todas las medidas Cubiertas de ocasión Auxilio mecánico y gomería A los teléfonos 473-51249-099-096-259 Ahorrar es igual a alegría Dale, se viene el aguinaldo Y con Yo Ahorro del VHU es la oportunidad perfecta de tener tu casa mucho antes Eso es alegría VHU, tu sueño, tu banco Ferretería y Barraca Jorge Pinturas, aberturas en aluminio Y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria Ferretería y Barraca Jorge Avenida Barbieri, esquina Juncal Y Avenida Solari, esquina Boicoá La misma pureza La misma frescura Diferente envase Ahora, la leche de todos los días es calcar Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar Por su formato cuadrado Y con su moderno sistema de tapa con rosca Podés sacudirlo Podés acostarlo Se refrigera como antes, pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora, la leche es calcar Las Eglibus Siempre juntos Muy bien señores, continuamos con más información En las últimas horas en conferencia de prensa Pequeños comerciantes se agruparon Para trabajar de alguna manera en conjunto El objetivo es poder sumar fuerzas Que permitan una mejor competitividad En este caso, frente a las grandes superficies Que se han instalado justamente aquí en nuestro medio Marisabel Manteguiaga y Fernando Severo Estos no se informaban al respecto Este grupo surge a partir de una iniciativa De un proyecto desde el Departamento de Ciencias Sociales De la Universidad de la República Un proyecto de diagnóstico, articulación, sistematización De las acciones de desarrollo territorial En la región norte del país En el marco de esta propuesta Surge una línea de trabajo Que es sobre el fortalecimiento De pequeños comerciantes De la ciudad de Salto La idea de este trabajo Es poder fortalecer en su actividad diaria Pero además en poder lograr Formar un trabajo colectivo Que permita visibilizar Esta actividad comercial en la ciudad Que muchas veces se presenta aislado Se presenta en cada barrio De manera bastante individual Y en realidad cuando nos juntamos Lo que vemos es que hay muchas problemáticas Que son comunes Hay muchos aspectos a superar Que nos transversalizan a todos Y esa es la razón Y es el objetivo principal De poder reunirnos Finalmente Y cuando pasamos En estos meses de trabajo Termina con la formación De COPEX Salto COPEX Salto es el colectivo De pequeños comerciantes de Salto Que comienza a trabajar En conjunto con el centro comercial En base a eso De ir compartiendo Durante todos estos meses Todas esas vivencias Que sale nuestra necesidad De poder juntarnos Y poder comenzar a lograr Cosas juntos Desde poder quizás En un futuro hacer compras Compras en común Actividades que nos puedan Beneficiar a todos Y por sobre todo Poder hacer que nuestros comercios Que nuestros comercios crezcan Ya que nosotros vivimos de eso En base a eso Salió una De las primeras actividades Ya llegando a fin de año Como decía la compañera De poder hacer Un sorteo De un aire acondicionado Y una estadía En termos de la ARAPEX Para dos personas Donde es Lo hacemos No como rifa Sino que Simplemente El cliente Que compre En nuestros comercios Se va a llevar Un cupón Y bueno Donde va a haber Una urna Ese va a estar Participando De este sorteo De una forma De nosotros Poder brindarle También al vecino Al que nos compra Todos los días La posibilidad De que puedan Verse beneficiados También no Muy bien Un total De 13 comerciantes En definitiva Son quienes Han llevado Esta idea En común Adelante Presentada justamente Allí en el centro Comercial Fernando Severo Explicó más detalles A propósito De este emprendimiento Una cosa importante Que me gustaría decirles Es que somos Un grupo abierto A pesar de que hoy Somos unos 13 13 comercios Que estamos En este En este desafío Este Somos un grupo abierto A todos aquellos comercios Que quieran acompañarnos A todos aquellos Pequeños comerciantes Que quieran Estar junto a nosotros Este Que se acerquen Y digo Nosotros Hoy En un futuro Lo que queremos Es justamente Poder Fortalecernos Con todas las Este En nuestros comercios Y creo que juntos Es la forma De poder lograr Todo esto Estamos convencidos De eso Que juntos Se pueden lograr Muchísimas cosas Y este Bueno Es un comienzo Es algo inédito A cansalto De que pequeños Comerciantes Se reúnan Para poder Trabajar en algo Y bueno Nosotros estamos También muy Muy contentos Por esto Y para nosotros Es un buen Desafío Este Poder llevarlo a cabo Este Hemos Podido Canalizar Este Los problemas De una mejor manera Viendo Como aquel soluciona Por ejemplo Cómo se juntan Para comprar Alguna cosa Este Cómo buscar Precios Yo que sé Todo eso Nos ha ido beneficiando Hace muy poco Que estamos en esto También Pero hemos visto Algunos beneficios Importantes También cada uno El hoy Incluso El poder estar Empezar a trabajar Con el centro comercial También esa es una De las ideas El centro comercial Sabemos que es Una institución Muy fuerte Y este Y Y Nosotros queremos Justamente Poder estar También a su lado Para poder fortalecer Nosotros mismos El tema De los precios Como decís vos Es Es un tema Bastante Amplio Y complicado Porque Este Hay empresas grandes Que manejan Muchísimo dinero Por supuesto Y este Y pueden Hacer ofertas Muy buenas Al momento De Hacer la compra Nosotros Uniéndonos Por supuesto Que podemos Este No digo Competirlo Sí Pero sí Poder lograr Llegar a algo Similar a eso Donde capaz que al vecino En el barrio En vez de ir a comprar A un mercado En el centro Un mercado grande Capaz que puede apostar Un poco más A nosotros Muy bien Cambiamos de información Este viernes La obra social Don Bosco Hará su cierre De temporada Presentará trabajos Que realizan así Durante toda la temporada Ese Justamente Será una expoventa El encargado Justamente De esta obra social Hablamos de Pedro Ponce De León Nos brindó detalles Al respecto De la jornada Como todos los años A esta altura Este viernes A partir de la hora 20 Aquí en San Martín y Corrientes Y en la cancha Don Bosco Se hace La exposición Y venta De los productos De los trabajos Realizados A lo largo del año Naturalmente Que acá Lo que Nosotros buscamos Es que La gente vea Qué hacen los gurises Esos gurises Que Muchas veces Están Marginados Muchas veces Son Mal Señalados Por la sociedad Porque Es muy Común Escuchar Que digan Ahí vienen Los Minchos Los Vagos Ellos tienen Mucho para dar Y donde se le da La oportunidad Ellos son capaces De responder Entonces Bueno Ponemos a consideración De Salto Como todos los años Los trabajos Que ellos hicieron A lo largo del año También Se presentan Los trabajos Del Club de Niños Trabajo del CAIF De toda la obra Esta obra Que Trabaja en Convenio Con Inau Y que atiende Aproximadamente A diario A 350 Niños Y adolescentes Todos los días De los cuatro programas Que hay Está el CAIF Está el Club de Niños Está el Centro Juvenil Y está el programa Miguel Manogone Para los jóvenes Privados Con medidas Privativas De Libertad ¿Qué es lo que se podrá ver En los talleres? ¿Qué es lo que hay para ver? Justamente para comprar Bueno Lo que ustedes quieran Lo que Salto quiera Porque la idea acá es Que esto que elaboran Los gurises No lo venga el padre Y lo compra Porque lo hizo mi hijo Sino que venga Cualquiera persona Que no sabe Ni quiénes son Y se lleven Los trabajos Que van a ver Desde artesanía En metales Desde Trabajo De luminaria En carpintería Hay un montón De trabajos a hacer Como así también De cocina Trabajo De repostería En cocina Artesanía Desde El lado De CAIF Hay un montón De la propuesta Es grande Y bueno Las imágenes Le pondrán a consideración De los salteños Qué es lo que hay Y qué es lo que hicieron Estos gurises Continuamos con más información El sector del Partido Colorado Hablamos de Vamos Salto Celebra Este viernes 13 años Entonces Van a celebrar En este caso En Casa Piedra Maritza Araujo Nos brindó detalles Al propósito De esta celebración En el día de mañana Vamos a festejar Los 13 años De Vamos Salto Una convocatoria Bien grande Esperamos A mucha gente A tantos familiares Amigos Simpatizantes Del partido Es una celebración Que se realiza En Casa Piedra Este viernes 16 A la hora 21 Así que esperamos A toda la gente Que nos acompañe Nos volvemos a encontrar Nos volvemos a encontrar A esa gran familia De Vamos Salto Festejando estos 13 años De una colectividad Política joven Pero que en 13 años Supo llegar al Senado A la Cámara de Representantes Al gobierno departamental Que actualmente Tiene 3 De las 6 alcaldías Que tiene el departamento Y concejales En todas ellas Que tiene 13 ediles Y la presidencia De la Junta Departamental Es un sector Que viene liderando Desde las primeras elecciones Juguales de 2007 La interna Del partido Colorado Y que en 2012 Representó el 20% Del cadáver electoral Dentro de la interna Del partido Y bueno Creo que creemos Que hay muchos motivos Para festejar Pero más que nada Para reencontrarnos Y para estar todos juntos Pensando en lo que se viene Creo que mañana va a ser Un encuentro Un reencuentro Como bien decían Los compañeros Va a ser Una noche muy especial Donde todos Nos vamos a estar Viendo frente a frente Por decirlo de alguna manera Porque uno se va Reencontrando Nos encontramos con uno Con otro Pero el estar todos juntos Hay mucho entusiasmo La verdad que Que hemos estado viendo Desde la comisión Hay mucho entusiasmo Muchas ganas De estar todos juntos Y un poco también Es la víspera De lo que es La vuelta de Germán A la cancha A ir por lo que Por lo que se viene Para las elecciones Y que realmente Todos estábamos Muy ansiosos Esperándolo ¿Verdad? Si esto realmente Si bien es Es el cumpleaños Vamos alto Y es lo que estamos Celebrando Creo que era Lo que todos Estábamos esperando Y lo que estábamos Buscando Porque era lo que Justamente como tú dices Buscar el trampolín Para arrancar O sea que esto Va a estar generando Ya lo que va a ser El nuevo comienzo De vamos alto En búsqueda De las elecciones Del 2019 y 2020 ¿Verdad? ¿Entienden que hay que Cambiar cosas? Entendemos que Tuvimos errores Pero que también Tuvimos muchos aciertos Y sobre ellos Están trabajando Por supuesto que se asumen Como ya lo ha asumido El senador La diputada Y todos los demás dirigentes Y creemos también Que venimos con una experiencia De un gobierno Ya trabajado Que ha hecho muchas obras Por salto Muchas cosas Con sus errores Y con sus aciertos Y es lo que nos da La seguridad a nosotros Para poder lanzarnos Con más fuerza Ya sabiendo Qué es lo que No debemos hacer ¿Verdad? Muy bien señores Antes de ir a la pausa Hace instantes Nada más El contador Danilo Astori Ministro de Economía Anunció ajustes tarifarios Desde enero 2017 ANCAP y ANTEL Suben un 8% A partir de enero OC un 8.2% Y UTE En este caso Un 7.5% El aumento tarifario A partir de enero 2017 La pausa Y venimos con todo el deporte Siglo 21 FM 101.5 Cablevisión Salto Festeja su aniversario Con importantes promociones Seguro Una es para vos Informate en las oficinas De La Rañaga 37 O por el teléfono 4733-4550 Animate al cambio Cablevisión Salto El cable de los salteños Cablevisión Salto El cable de los salteños 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 Más servicio. Mejor internet. Elegí todo. Movistar. A veces las noticias son duras. Incendios, temporales, granizo, árboles que destrozan techos. Esas cosas pasan y alquiles o seas propietario las tenés que pagar. ¿Y cuánto te puede llevar? ¿Toda la vida? Por eso, Motociclo presenta Ciclos Seguros. Un seguro completo para tu hogar con la cobertura del Banco de Seguros del Estado por solo 169 pesos por mes. Y además, en caso de emergencia, tenés asistencia en cerrajería, vidriería, sanitaria y electricidad. Por eso, más de 20.000 uruguayos ya lo eligieron. Asegurate hoy en todos los locales Motociclo o a través del 2907.000. Te lleva dos minutos. Y además, te llevas una cafetera de regalo. Ciclos Seguros. El seguro para el hogar de Motociclo con la cobertura del Banco de Seguros del Estado. En Tata y Multiahorro tiramos el súper por la ventana. Por eso, en estas fiestas, también encontrás los mejores precios en carnicería. Pozo Avícolas del Oeste. El kilo, precio de oferta, 69 pesos. Colita de cuadril. El kilo, precio de oferta, 189 pesos. Peseto especial para mechar. El kilo, precio de oferta, 189 pesos. Solo en Tata y Multiahorro, durante todo diciembre, tenemos una sorpresa cada día. Ahorrar es igual a alegría. Dale, se viene el aguinaldo. Y con YoAhorro del VHU es la oportunidad perfecta de tener tu casa mucho antes. Eso es alegría. VHU, tu sueño, tu banco. Super Promo Franquicias 2016 en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Taller La Entrada. Gomería y mecánica de motos. Ascencio 1815. Anexamos para una mejor y rápida atención. Desenchantadora automática. Cámaras todas las medidas. Cubiertas de ocasión. Auxilio Mecánico y Gomería a los teléfonos 473-51249-099-096-259. La misma pureza. La misma frescura. Diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno. Higiénico. Fresco. Práctico. Ahora, la leche es calcar. La Seguimos. Siempre juntos. Muy bien, señores. Abrimos el espacio deportivo de Salto Visión en las últimas horas. Bueno, entre la dirigencia de la Liga Salteña de Básquetbol, conjuntamente con los clubes, en este caso involucrados en la definición del título salteño a nivel de Primera División. Hablamos de Universitario y el conjunto de Nacionales. Por lo que tenemos a esta hora, el partido a las 21, está fijado el tercero por la serie que está ganando Universitario 2 a 0, está suspendido. ¿Se suspende por qué? Porque ingresó una nota de Nacional reclamando los puntos que perdió en los dos partidos ante el Universitario pasado domingo y el pasado martes a propósito de una irregularidad constatada en el carnet de actitud física. Hablamos de la ficha médica de Nicolás Lewi, jugador de Universitario, que tampoco tendría carnet de jugadores. Es todo un problema que se ha planteado en las últimas horas. El jugador tenía que jugar el fin de semana por salto y tenía que, obviamente, tener ficha médica para afrontar la competencia a nivel sub-20 del litoral. En este caso, bueno, se le contrató que no tenía ficha médica. Se hicieron los caminos para que Nacional, en este caso, tomara conocimiento de esta situación. En este sentido, ni bien se enteró que Nicolás Lewi no tiene ficha médica, presentó una nota a la Liga Salteña reclamando los puntos, obviamente, esto se cae en llamados de toda clase, tipo, color y tamaño. En las últimas horas, por lo pronto, el presidente de la Liga, Rodrigo Lareca, suspendió el partido de la noche de hoy, pero en estos momentos están deliberando en la Liga Salteña los neutrales, presencia de los dirigentes de universitarios. Vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, el partido está suspendido. Por así se habla de que la suspensión tendría que avisarse tres horas antes, justamente, pero lo que dice hoy la página, en estos momentos, la página oficial de la Liga Salteña de Básquetbol, en su página web, dice que el partido está suspendido. Salto Visión dialogó en la tarde de hoy justamente con el presidente, Rodrigo Lareca, a propósito de esta situación. Sí, en principio se suspendió la final de hoy, cerca de las tres de la tarde, entró una nota de Nacional en la cual reclama la situación de un jugador universitario que jugó las dos primeras finales, supuestamente sin una documentación. Acto seguido pasamos la solicitud de la Secretaría de la Liga. En la Liga contata lo mismo y no nos quedó otra que pasar al tribunal y el tribunal nos pidió que se suspenda la final de hoy de noche, que el fallo va a estar mañana a las cuatro de la tarde y desgraciadamente tenemos que cortar una fiesta divina que estamos viviendo. Pero estamos para hacer cumplir las leyes, no nos queda otra que acatar lo que nos está diciendo el tribunal. Se suspende el partido de este jueves. ¿Para cuándo, en todo caso, quedaría el tercer partido? A las 19 no vamos a reunir los neutrales en la Liga, pero la intención de nosotros es que si mañana a las cuatro de la tarde está el fallo, es medio apresurado fijarlo para la noche. Pero el sábado ya fijar la siguiente final. Hay una regularidad, constatada en todo caso, y olvido de delegados, de secretaría de la Liga, de dirigentes, ¿cómo es el tema? Yo creo que es un poco de todo, Marce. Arranca, evidentemente, en el delegado, que el delegado tiene la función de pedir esos documentos en la cancha y evidentemente no los contrató, tanto el delegado de universitario como el delegado contrario, que no se les pasó la situación. Después la secretaría de la Liga, hay un procedimiento que instauramos este año, que es ir pasando cada formulario, el FIBA Organizer, que es un sistema de gestión, y ahí saltan los problemas. Pero claro, como tenemos poca gente, y los formularios son muchos, venimos medio atrasados. También ahí tenemos una pequeña falla. Y bueno, la parte de tri, ¿qué querés que te diga? Es de orden que todos cumplan con la computación que tiene que cumplir. Máximo una final, si no me decís. Hay un olvido en formativa. Y yo qué sé, por ahí podemos ser un poco de dejarla, no sé si dejarla pasar o débil, o priorizar la deportividad que se juega en los partidos. Pero esta es la final y el campeonato superior y la fristilla de la torta que se complicó. Sí, hay obviamente una irregularidad constatada en este caso, pero esta irregularidad no es patrimonio únicamente de la actividad a nivel de primera división. Pasa todo el año a nivel de divisiones formativas. El tema pasa por información de delegados, de la propia Secretaría de la Liga Salteña. Es todo un tema que pasó durante todo el año. Además, bueno, es todo un tema también con los entrenadores que han dirigido, en algún caso, sin tener el carné habilitante. Obviamente, cuando iban a comenzar la fase final, tanto nacional como universitario, tenían su cancha suspendida. Los neutrales decidieron dejar sin efecto, dejarse en suspenso, mejor dicho, a raíz de una sugerencia enviada por la jefatura de policía diciendo que el gimnasio de Salto Uruguay no brindaba la seguridad, en este caso, para jugar allí. La definición por el título salteño era la cancha que había elegido justamente Nacional y Salto Uruguay para los primeros dos partidos. Se dejó en suspenso en ese momento lo que era jugar allí en Salto Uruguay. Pero también la liga salteña de básquetbol, si no se podía jugar en Salto Uruguay, pudo haber elegido cualquier otra cancha, en este caso, Ferrocarril, para haber jugado. Tiene seguridad, entrada por dos lados, por la avenida Blanes y también por la calle Brasil y también por 19 de abril. Así que, digo, también es un tema de los neutrales que tiene que hilar muy fino. Si hay una irregularidad y está en el reglamento, por supuesto, hay que aplicarlo. Pero también hay que tener en cuenta que durante toda la temporada hubo irregularidades en cuanto a la ficha médica. El tema pasa por los delegados de los clubes y también por el funcionamiento que tiene la liga salteña. Esto en cuanto al básquetbol, en este momento está suspendida el tercer partido que se iba a jugar en Nacional con ventaja para Universitario. 2 a 0 en la serie. Por allí se habla que se puede fijar, pero bueno, la página oficial dice que el partido está suspendido. Una reunión que va a traer muchos seguramente después de culminada. Hablamos ahora del partido que se va a jugar a beneficio el próximo 28 de diciembre. Hablamos de los niños con cáncer aquí en nuestro departamento. La presencia nada más y nada menos que del matador Edinson Cavani, jugador de la selección uruguaya y del Paris Saint-Germain. El estadio Dickinson va a ser el lugar. Está a disposición, según lo señaló el propio presidente de la liga, Walter Martínez. Nosotros para destacar como liga salteña de fútbol, realmente es un orgullo para nosotros que podamos estar de alguna manera presente y colaborando con este emprendimiento que se está lanzando hoy, de un salto a la vida. Y entendemos que tiene dos razones fundamentales. Primero, ¿a quién vamos a estar ayudando? La verdad que las complicaciones que uno se imagina que tiene que afrontar cuando pasan estas cosas son tremendamente dolorosas. Y que nosotros podamos estar como casa del fútbol de salto colaborando con esta gente, con los chiquilines y con la comisión que trabaja, la verdad que nos deja muy contentos y vamos a hacer totalmente el esfuerzo para que todos se hagan bien y que el estadio esté lleno. Por otro lado, yo creo que vamos también a tener presente una de las personalidades más queridas del fútbol de salto, no tengo ninguna duda, como es Eddie Cavani, que no es la primera vez también que hemos hecho alguna cosa juntos en la liga con él. Ya hemos realizado algunos otros eventos y él en este tipo de cosas nunca le ha dado la espalda a nuestro departamento. Y eso también yo creo que para la gente de salto es bueno también hacerle un reconocimiento de parte nuestra en ese partido contando con la presencia prácticamente y llenando el estadio porque creo que eso lo va a fortalecer también a él. Por otro lado, como para remarcar también es que nosotros en la liga tenemos una cantidad de carnet de libre acceso, no van a estar vigentes para ese día porque queremos que toda la gente que vaya aporte un poquito y creo que entre todo vamos a sacar un muy buen dividendo para esta noble causa. Y otra cosa también es para que quede claro, para que no haya mal entendido de repente con la gente del fútbol, digamos que todo lo recaudado es para esta comisión. La liga no se va a llevar ni un peso de esto, simplemente va a poner el estadio y el trabajo y la disposición nuestra para lo que se necesite para que todo salga bien. Muy bien, les contábamos de la suspensión del partido, el tercero de la fase final del torneo salteño de básquetbol a nivel de primera división. En la liga salteña de básquetbol están reunidos, la presencia allí de nuestro camarógrafo Daniel Mazzarino registrando las imágenes justamente de esta reunión clave para saber qué va a pasar con la definición a nivel del torneo de primera división. Allí lo vemos Aldo Trincaveli que es el delegado tricolor hablando por teléfono el local de la liga salteña de básquetbol fundada en 1934 allí la llegada del presidente Revelo también del abogado José Luis Camejo allí lo vemos también a Correa el delegado de universitario pasa por allí también el doctor Osses bueno, se están reunidos allí en la liga a propósito para saber qué va a pasar en definitiva con esta definición. ¿Qué hora es? Sí, 10. ¿Qué hora es partido? 7 con 15 eh, 9 con 15 vamos a recibir ahora la notificación perfecto nosotros veis que se aplica el reglamento ¿cómo no? por lo tanto veis que se juegue 3 horas antes dice el artículo 75 mira, usted está haciendo aquí la notificación sí, sí, está bien son 7 y 10 y son 9 y cuarto donde tiene que empezar el partido son 9 con 15 7 y 10 son 7 y 10, 7 todavía no me notificaron 2 horas 2 horas eh, el, 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 el a vos te parece que no estás notificado de oficialmente de rebelo a cuando se llame en el año no, pero, 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 pero digo, no, no digo, está pero, espera, espera, espera vamos a hablarle a las cosas que nos pasa ¿a qué hora te llamé el año no, pero, Rodrigo a cuando te llamé no, pero, Rodrigo Rodrigo ¿cuándo te dije que estabas suspendido el partido? Pero también, digo, pero de palabra, las notificaciones son por medio escrito, como la protesta, si no se va a traer una protesta, no es que te llame, te diga, ya está la protesta, nosotros queremos una carta, ¿dónde se forma eso? Digo, porque es una palabra o es una notificación oficial. No se notificó oficialmente. Los abogados que saben, el hablar, no va a avisar. Bueno, picante la reunión, ¿eh? Allí entre el presidente, la presencia también allí de Carlos Gerolami, de Nacional, allí lo vemos también a Nacho Correa, al doctor José Luis Camejo, al contador de Gato Revelo, el presidente de Universitario, por allí también estaba José Osés, todo un tema complicado, la verdad que sería un papelón realmente si estas finales no llegan a continuar entre Nacional y Universitario. Dos años realmente magníficos del básquetbol salteño con mucha afluencia de público, con extranjeros jugando, por ejemplo, esta temporada tuvimos nada más y nada menos como seguramente por única vez durante 85 años que tiene la liga salteña de básquetbol a 7 extranjeros jugando. O sea que el nivel se ha elevado mucho, la preocupación de los clubes, la inversión sería un gran papelón, una mancha que no merece el básquetbol salteño en estos momentos, más allá de los aspectos reglamentarios que se deben ajustar, obviamente, y que deben tener controlados por los delegados, por los dirigentes, por quienes trabajan en la liga salteña de básquetbol, tiene que haber mucho control. Sería una pena realmente que se desvirtúe este torneo al final. Continuamos con más información, lo hacemos al respecto de ahora de una convocatoria de la Selección Sub-18 en materia de fútbol. Hablamos de Jorge Noa, que convocó a 23 jugadores para el inicio justamente de la jornada de hoy, con la preparación de cara a lo que será el torneo en enero 2017. Los convocados son Juan Octavio Apatí, Guzmán Aranda, Leonel Darroza, Brian de los Santos, Carlos de los Santos, Marcos Elías, Rubén Fagundes, Ignacio Falcón, Diego Ferreira, Jonathan Feridiani, Facundo Godoy, Ignacio González, Gabriel Gugliemone, Francisco Ibarra, Gonzalo Jorge Hemed, Walter Rivero, en este caso también Facundo Machado, Ángel Maidana, el jugador Ángelo Muñoz, Franco Orihuela, Enrique Rosas Pintos y además otros dos jugadores, hablamos de Pablo Saldaña y Matías Cisnández, los jugadores convocados por Jorge Novoa para el plantel Sub-18 que va a tomar parte en enero del torneo de selecciones en materia de OFI, justamente ante Paysandú, Gichón, en este caso y la Liga Agraria, los cuatro equipos que van a jugar uno de los grupos justamente a nivel de la OFI. Por aquí cerramos el espacio deportivo, tras la pausa continuamos con más Salto Visión. Cablevisión saltó, festeja su aniversario con importantes promociones, seguro una es para vos. Cablevisión saltó, el cable de los salteños. Cablevisión saltó, el cable de los salteños. Toquen herramientas para el hogar y la industria. Ferretería y barraca Jorge, Avenida Barbieri, esquina Juncal y Avenida Solari, esquina Boicoá. La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase, moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es calcar. No por mucho madrugar, se informa más temprano. Lo que sucede hoy, ¿vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa, la información en el mismo día. Ahorrar es igual a... ¡Qué placer! Es ahora. Llegó el aguinaldo y con YoAhorro, empezá a ahorrar para cumplir el sueño de tener tu casa. ¡Qué placer! BHU. Tu sueño. Tu banco. Para tu obra o tu hogar, las mejores ofertas están en Aguiniagalde. Cerámicas estilo colonial, categoría A de primera. Alto tránsito, 50 por 50. Stock en salto, entrega inmediata. Antes, 230 pesos. Ahora, 190 pesos. Pintura práctica de Elbex, la más vendida. Acrílica interior, exterior. 18 litros, precio especial. 1.999 pesos. La seguimos. Siempre juntos. Muy bien, señores. Es momento de compartir cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras aquí en nuestra Casa Cambiaria. Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. El dólar a la compra 27,95, a la venta 29,05, el peso argentino 1,36,221, el real 7,87 y 9,12 y el euro 2,903, 31,26. Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. Muy bien, señores. Compartimos ahora el pronóstico del tiempo. Para este viernes la mínima será de 20 grados, la máxima de 31. Para el próximo sábado soleado totalmente, 23 la mínima, 34 la máxima. Y para el domingo 21, la mínima, 33 la máxima. El pronóstico del tiempo para los próximos días aquí en nuestro departamento. Muy bien, señores. Última información. Obviamente, de último momento valga la redundancia. En este momento, el contacto fue con el secretario rentado de la Liga Salteña de Básquetbol. Hablamos con Juan José Tito Sequeira, quien nos confirma que el partido de esta noche, que iba a 21 horas entre el universitario y el conjunto de Nacional, tercer partido de la serie final, está suspendido. Mañana a las 4 de la tarde se va a pedir el tribunal a propósito de esta protesta de Nacional. Ahora sí los esperamos mañana con dos ediciones aquí en Saltovisión. Que la pasen muy bien. Saltovisión.